Música Fui invitada por Prime para asistir a un wellness retreat donde van a estar las chicas de Cecilia Style, Leo Jiménez, Atenas, Jessica y la verdad es que estoy súper emocionada pero como que hay veces cuando uno ve mucho su closet ya no sabes por dónde empezar bueno, estoy trabajando con Caro Tarté de She's My Stylist y me va a ayudar entonces a elegir piezas de mi closet para entonces armar los looks para asistir a este wellness retreat y entonces ir bien representada así que pendientes a ver todos los looks que armamos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video y seguimos con el prep para el wellness retreat como saben, antes muerta que sencilla ya que es un grupo ya que es un grupo bastante peso pesado como digo yo pero no por eso voy a ir menos entonces con más razón quiere como que lo mejor vestida y combinada posible para representar como se debe entonces esa fue parte 1 de lo que vieron en antes ahora vamos a ver parte 2 de cositas que conseguí tipo en Mango, Sara o sea nada fuera de lo extraordinario y con buenos precios este vestido es como de lino bastante largo, chévere y lo van a ver en las fotos puesto muy cómodo esta camisa me enamoré porque me parece que es un clásico que se ve súper lindo con jeans, con shorts con todo y la verdad es que miren que linda aparte pues obviamente tengo un viaje a España y esta es una camisa miren que chévere o sea realmente la caída hace que te veas como larga y floca y esta me gustó es un detalle que se ve súper lindo esta camisa también me gustó porque esta no me la voy a llevar para el retreat esta más bien esta crema va para España el viaje a España y me gustó por el detalle de las mangas ven que es algo diferente la manera que está recogida la camisa hace que funcione no solamente para un clima un poco más fresco sino también para el clima de nosotros aquí en Panamá y por último conseguí lo que yo considero que es una ganga este pantalón de pleather o realmente es como cuerina, poliéster pero miren que cool lo conseguí en mango me costó 35 dólares y miren que cool llega al tobillo queda así súper pegadito pero queda súper 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 lindo y en talla súper bien o sea con unos flats con unas botas altas y con cualquiera de estas camisas y queda muy chévere así que estas son las últimas compras antes de mi viaje a España y antes de el wellness retreat obviamente está de más decirles que ustedes van a venir conmigo al wellness retreat les voy a poder mostrar todo lo que vamos a estar haciendo van a poder ver a las chicas y la vamos a pasar en bombas así que espero que me acompañen y bueno esta soy yo en mi cuarto premudanza finalmente y mi cara lavada porque hoy tengo un evento y la verdad es que no me quería maquillar para volver a maquillar todo ese tema pero bueno chicos gracias por seguirme espero que les haya gustado este ver como uno hace maleta para este tipo de eventos cualquier consulta duda me comentan entonces abajo en los comentarios suscríbanse para que se enteren cuando salen los videos y nos vemos entonces el próximo jueves con más contenido chao